Saludos amigos de Noticel, estamos a la expectativa de la llegada de una onda tropical mañana, luego una vaguada que viene de origen polar y que va a socavar hasta la zona de Puerto Rico y la República Dominicana. Este fenómeno desarrollará una baja presión atmosférica que puede ocurrir en algún punto a través del canal de la Mona, al norte, noroeste de Puerto Rico y esa baja presión pudiera desarrollarse en un ciclón tropical, ya sea una depresión o una tormenta, pero no debería de estar afectando a Puerto Rico directamente. Lo que sí puede estar afectando a nuestra isla serán las lluvias y las bandas de precipitación asociados con este fenómeno atmosférico en su desarrollo justo al noroeste de Puerto Rico y la banda de humedad extenderse desde el norte de la República Dominicana a través de Puerto Rico hasta llegar a las latitudes ecuatoriales. Es un panorama bastante complejo, lo que hace también un poco más complicado el pronóstico, puesto que pudiéramos tener impulsos de energía que a su vez pueden provocar lluvias localmente intensas, especialmente en el área de la mitad este de Puerto Rico. Claro está, todo va a depender nuevamente de dónde se desarrolle y si se desarrolla esa baja presión, si se queda como una vaguada mientras pasa también la onda tropical. Así que no es el típico panorama de cuando estamos en el pico de la temporada de huracanes, que son las ondas tropicales que se desarrollan sin la ayuda de estas vaguadas superiores que lo que hacen es tornar más incierto el pronóstico. Lo importante y la recomendación principal es de que este fin de semana, especialmente entre viernes y sábado, dependemos y es probable que tengamos un evento de gran precipitación en el orden de 2 a 6 pulgadas de lluvia en acumulación de 5 días y que se puede prolongar al menos hasta la semana que viene, hasta el martes o miércoles. Todo dependerá de cómo se siga desarrollando este fenómeno y los efectos locales. Por lo tanto, usted esté atento, vigilante a las condiciones del tiempo. También haga caso a los oficiales de manejo de emergencia, los cuales recomiendan evitar zonas de ríos y quebradas cuando hay eventos de precipitación de esta naturaleza. Así también evitar aquellas carreteras donde sabemos que hay saturación del terreno, hay derrumbes que todavía están activos y que pueden activarse nuevamente a consecuencia de más precipitación sobre nuestra isla. Las condiciones del mar también se van a ver deterioradas por esta baja presión atmosférica que actualmente tiene un 20% de probabilidad de desarrollo en 5 días y que puede alterar las condiciones del mar con olas entre 3 a 7 pies o hasta 8 pies en algunos momentos a través del área del norte, noroeste y este de Puerto Rico. Y hay dos huracanes a través de la cuenca del Atlántico. Lisa entró como huracán esta tarde sobre la región de Belice a unas 10 millas al suroeste de la ciudad de Belice. Se espera que continúe moviéndose a través de Belice, el norte de Guatemala y eventualmente salir a la bahía de Campeche. También está el nuevo huracán Martin que con vientos de 85 millas por hora se mantiene viajando a gran velocidad sobre las aguas al norte del Atlántico y puede convertirse en huracán categoría 2. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón. Gracias. Gracias. Gracias.